Este sábado se celebró el Subbabel Horror Zombie en San Roque. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois no faltó a la cita y estuvo en el encuentro de participantes que tuvo lugar en la Plaza de Toros donde se explicaron las reglas de esta iniciativa Cero Alcohol y Cero Drogas. El primer edil reconoció al concejal de Juventud, David Ramos, su labor al idear este Subbabel Horror Zombie. Bueno, el motivo de que hoy estemos aquí tantas personas es de mi compañero David Ramos. Al concejal de Juventud, a David quiero que le deis un fuerte aplauso porque él es el que arriesga, el que prepara la actividad y al que hace que más de 500 personas esté hoy aquí intentando comenzar a disfrutar de una noche que yo no sé cómo es. Yo soy un poco más conservador, es más atrevido y lo único que espero es que durante toda la noche de hoy hasta las 6 de la mañana disfrutéis de este Survival, que espero que sea la primera edición de unas muchas ediciones que sé que lo estáis pasando o vais a comenzar a pasarlo bien. Yo he visto que aquí la empresa caracteriza muy bien y lo único que espero es que a partir de las 6 de la mañana estéis todos disfrutando de estas 7 horas que quedan por delante. Ánimo y que no os maten, que no os pillen nunca. Que no os maten. Ánimo a todos. Previamente, durante la inscripción de participantes, David Ramos estuvo acompañado por el concejal de Juventud de Chiclana, José Alberto Cruz. Explicó Ramos que habían previsto unas 300 personas, pero han cerrado con 500. Estamos llenos de gente, hemos duplicado lo que pensábamos en un principio de participantes, esperábamos, estimábamos unos 300 participantes aquí en San Roque, entendiendo que es una actividad novedosa en el campo de Gibraltar y que nos ha costado a lo mejor un poco más la información a la ciudadanía, pero lo hemos duplicado, como decíamos, hemos llegado a esos 500 participantes, hemos tenido que cortar, evidentemente, por precaución y por la seguridad de todos. No queríamos superar el cupo de 500, aunque sí, evidentemente, se podía haber superado, pero nosotros queríamos que el evento, sobre todo, no sea muy angustioso, que haya los participantes justo para que las pruebas no sean tampoco de mucho tiempo de esperar y que los participantes, sobre todo, disfruten, que es lo que esperábamos. Muchos jóvenes, muchos padres, muchas madres, muchos niños que vienen a disfrutar de este evento, novedoso, como decía, en el campo de Gibraltar, y que creo que después de esta noche, esta noche terrorífica del Survival Horror Zombie, vamos a tener más Survival Horror Zombie, seguramente, por el campo de Gibraltar. Así lo esperamos los amantes de este género, los amantes del mundo del rol, del mundo del juego, del mundo del survival, y mi agradecimiento, como no, a todos los que han colaborado de una manera u otra, que esto sea hoy una realidad, a todos los que, de una forma u otra, han participado para que hoy estemos todos aquí, ya sea de una manera u otra, como Comodo B12, como los Cabras Locas del Airsoft, como los voluntarios de la Asociación Juvenil, que están hoy aquí con nosotros, como los voluntarios de San Roque Vivo, que también nos acompaña, y muchos más, que no me quiero dejar ninguno en el tintero, pero evidente que algunos se nos quedan, porque son muchos los voluntarios que están hoy trabajando para que todo salga perfecto. Que disfruten de esta maravillosa noche, que seguramente les va a gustar, les va a graciar, y que seguramente tengamos un segundo Survival Horror Zombie mejor, mucho mejor, seguramente, porque de todos los fallos se aprenden el año que viene. Elena Morillas, directora de Subable Horror LED, explicó que habían preparado a todos los zombies que iban a estar deambulando esa noche por las calles e impidiendo que los supervivientes superasen las pruebas. Esto es una diversión, sobre todo un evento cero, cero alcohol y cero drogas, pensado para disfrutarlo en familia. Sí, la verdad es que estamos muy contentos, porque de hecho hemos completado aforo y hemos tenido que cortar la entrada, por decirlo así de esa manera. Y bueno, ahora lo que estáis viendo aquí es que estamos preparando todos los zombies que van a estar deambulando esta noche por las calles y van a estar, digamos, impidiendo que estos supervivientes que están fuera superen las pruebas y nada, deseando ya que empiece la escena inicial. A partir de las 10 de la noche va a venir un DJ de aquí de la localidad que nos va a poner musiquita para que entre en el calor y en los jugadores y así también para evitar esos tirones que les pega de esa manía que tienen de correr antes de calentar. Y a las 11 de la noche habrá una escena inicial en la que pasará algo, pasarán cosas, más o menos, por decirlo así, y entonces introduciremos a los jugadores en la trama para que sepan qué tienen que buscar y qué tienen que encontrar para poder sobrevivir a lo largo de la noche. Esto es una diversión, sobre todo es un evento cero cero drogas, cero cero alcohol para familiares, que es lo que estamos detectando mucho, que vienen muchos papás con sus hijos a jugar. Y la verdad es que hoy en día, en la época que vivimos de tanta tecnología, que estamos todo el día metidos en el ordenador, poder salir a la calle, poder salir a San Roque y ver la belleza de la localidad por la noche con esa iluminación, de verdad que merece la pena. El Subray Ball o Roll Zombie se desarrolló entre las 11 de la noche del sábado y las 6 de la madrugada del domingo. Se trataba de una gincana con personas disfrazadas de zombis que recorrieron diversas calles de San Roque. Los jugadores no podían utilizar ningún medio de transporte y estaba prohibido beber alcohol, consumir cualquier tipo de estupefacientes y el contacto físico.